¡Vamos a bailar! ¡Se llaman! ¡Oye, traicionera! ¡Súbame! ¡Vamos a la banda de Guajama! ¡Vamos a las traicioneras! ¡Oye, tres veces! ¡Vamos a bailar! ¡Por favor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Es hombre del Troyes Plus! ¡Ven ya que Puebla! ¡Es el Geo Mix! ¡Campel, Andy, Rosy! ¡Ven a la zona! ¡Zona Rosas de Tierra! ¡Organización 13! ¡Alison, Javier, Chicas, Casper! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Campel, Campus! ¡Oye, gotten pastillera! ¡Vamos a bailar! ¡Que ahora estemos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Fre pamię! ¡Vamos a bailar! Esta noche con Estéreo Roca y sonido fantasma, vamos a bailar, felicidades, sonido fantasma, Tony Dany, para sonido master, de New York, para ti Estéreo Roca, primos de la primera, Cazador Zaragoza, El Botón Moreno, Washington Boys, Chicas Capson, Fuente, Nancy, Mari, Leslie, Fantasma, desde el 2003, hoy estamos en el sistema del tronco, el Vicky Sarraga, sabroso, Seguro de Dios, Mejor, Karé, por tu alma, Oye, pensionera, aunque yo no te muera, seguro de Dios, Mejor, Karé, por tu alma, ¡Venga, nuestros monos! Saludos al campo, los niños, mudas de la libertad, Puebla y Denver. Todo Paris Forever Ese pago Ese moreño Chiqui Salsa Español Hidalgo Y ahora la bandota de Puebla Y ahora la bandota de Los Ángeles, California Este yo ponga La Tonda y Fantasma Con Hidalgo Ese moreno Venga ese tromón Venga ese tromón Toda la banda de Los Chupis Feliz aniversario Señor Tony y Dani Toda la familia Morales En Pienga Los Rápidos Son para Sonido Leo Desde la Coluna, Oaxaca Pero ya no puedo Para olvidar el ser Salud para Alcácaras Mario Bros Ese cada vez La milita noche Si no me he ido nada ¡Vamos a bailar! Salud para Sonido Marcos Maracas En Charlie César En Charlie César Para Sonido Marcos 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 Después de Sonido Marcos 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 Mar Vamos para el fantasma, el tono del triunfo, al rompo, el 100% fantasmero, vamos a la arena, vamos a esta locura, ojalá, para las primas más bonitas, esa norma, es ser, es el primo, chicas de la tercera, chicas de la tercera, chicas de la tercera, ojalá, para la pequeña Ale, vale, vale. Asiñuastián, banda un saludo, chingón, para todos los primos amados,